canta el andrea seno funquillo eso de que vivimos tiempo perros y si nos ponemos a pensar en lo musical pues queda de carcamales decirlo no que vivimos tiempo perros bueno tiempos de perreo siempre vivimos el reggaetón siempre está de moda y yo no sé por qué pero en otras cuestiones que a mí me chocan por ejemplo la música urbana lo que hoy se concibe como música urbana es muy diferente a lo que antes hacían pues la verdadera música urbana no rosendo y barricada no tiene nada que ver oímos eso de trap y no sabemos ni lo que es oímos pues voces muy modificadas con el autotune se llevan cosas que prácticamente no entendemos y sobre todo todo es muy inmediato pero incluso nosotros nos aplicamos el ejemplo pones un vídeo si dura más de tres minutos ya no lo ves y no eres un adolescente de 14 o 15 años que se adecua más a los tiempos de hoy en día y está enganchado pues a los reels a los stories al tiktok estoy hablando realmente como un carcamalazo del copón pero hay veces que un rayo de sol un rayo de luz pasa duras penas por ente de aire contaminado y te sorprende como a mí ayer mi hija recomendándome una canción cuidado de escorbuto y esta mañana diciéndome papá tiene 14 años mi zona papá qué canciones molan de la polla récords y aquí estoy me voy a adecuar a lo que son los tiempos perros que corren y voy a hacer un vídeo corto recomendándote muy poco tiempo 10 canciones de la polla récords bueno elegido 10 hoy y pasado mañana podría elegir perfectamente otras 10 y me voy pues con esa inmediateza pero solo segundo se lo digo con el tema que a mí me voló la cabeza de ellos 14 15 años carrefour 300 pelas en el bolsillo y digo hay que me podría comprar voy a ver si hay alguna cinta de mecano y en la serie media veo un nombre grotesco la polla récords hostia voy me la compro a escondidas llego a la caja no mamá yo ya ya la tengo aquí llego a casa la meto en el wallman empieza a sonar ro 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 14 15 años salido de un colegio de monjas y suena esto espérate que me voy a poner el auricular ah huy hay 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 ¡Nada nos mueve! ¡No hay esperanza! ¡Venganza! ¡Hostia! ¿Venganza? ¿Contra quién? Si el mundo es bonito, ¿no? El mundo es precioso. El mundo no tiene malos. Ahí arriba está Dios, que nos cuida. Me voló la cabeza. No solo musicalmente, sino en cuanto a ideas. Y cuando llega ese momento en que escucho el directo del 86 y oigo eso de que repartiéndose el mundo en torno a su mesa ahí están los hijos de tu iglesia. ¡Qué iglesia! Yo había cursado toda la EGB en las Dominicas. Cerrados en el suelo y en un charco de sangre porque sé que son muy peligrosos. Y si no caen ellos, caeremos nosotros. Y llega Baristo, de últimas, yo. Que había hecho la comunión. Que me confesaba una vez al mes. Llega Baristo y suena esto. Suelta esto en directo, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Y ahora qué hacemos? Y seguimos... Seguimos escuchando... Seguimos escuchando temazos, ¿no? Y cae el salve. Y entonces yo me doy cuenta de que no creo en Dios y de que hay muchísimas cosas en las que no creo. Cosas que había concebido como correctas y que realmente no lo son. Y voy descubriendo discos, discos, discos como uno que estaba llenito de animalitos. Corre la sangre lento de mí. Es más fuerte que mi cuerpo. Me romperán la cabeza. Mis ideas no. En una frase... En una frase... Te vuelves loco. Eso era la polla récords. Eso ha sido históricamente Baristo. Paramos Pérez. El titán enorme de Agurain. Con este perro salvaje. Cuarto tema que recomendamos aquí de la polla. Desde el donde se habla. El cuarto disco de la etapa clásica. Había un montón de animalitos. Esto hablaba de autoafirmación. De autorreivindicación. Pero también podía haber dentro de la polla récords lugar para el amor. Otro tema dentro del disco de los animales. El ciervos, corzos y gacelas. Que tenía un cierre de la hostia. Mira. Y que se vayan a la mierda. Pues eso. Se cerraba de una forma apoteósica. Este cierre era apoteósico. Y no existe canción en el mundo con mejor apertura que esta otra. Madre mía, madre mía, madre mía. Te lo estoy diciendo de memoria. Año 97 más o menos. Y resulta que la polla récords se habían vuelto heavies. Con el disco carne para picadora. Una retaíla de temazos. Luego con el tiempo aprendimos a valorar discos como el Bajo Presión. Discos como el Hoy es el Futuro. Discos como Los Cubilados que en su momento cuando éramos canis no los entendíamos tanto. Pero vamos. El carne para picadora fue un puñetazo. Un puñetazo. Un zambombazo con canciones. Mira esta. ¡JODIANA! Dime qué más deberemos hacer para mantener este puto sistema. Dime a quien contiene que viva en la locura. Y eso, pues el Jodiana también. Temas escondidos. O sea, no todos son los grandes singles de la polla. No todos van a ser pues los siete enanitos Lucky Men For You o Ellos Dicen Mierda Nosotros Amén. Hicieron muchas canciones y muy buenas. Y de lo más evocador Hoy es el Futuro dando nombre al disco pues de del año 1991. Te lo digo de memoria también porque esto me ha surgido hacerlo y te lo estoy improvisando aquí directamente para este canal en el que ya tardas en suscribirte. Mira, me ha surgido esto de sorpresa y mira, te salta con la campanita con todo. Comenta qué 10 temas pondrías tú de la polla récord. Recomendarías tú así rápidamente a tu gente a la gente de Mi Rojo es el Rock. Haremos otro especial por supuesto de la polla y de otros muchos grupos. Especial TikTok inmediatez absoluta. Esta canción era una balada y podría haber tenido cabida en cualquier FM en su momento. Es el tema más bonito que tiene la polla récords. Un tema pues que pues que es toda una filosofía de vida, ¿no? Hoy es el futuro y filosofía de vida y de muerte. Hablando pues de eso de fallecer de forma digna. Y vivimos sin vivir en mí con la esperanza de morir alguna vez me apagaré final feliz. Pa, 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 pa. Toma que toma Jeroma pastillas de goma. Y ahí estaba pues el eutanasia. Oye, en un momento te hemos recomendado 10 temas. ¿Te has dado cuenta? Pues eso. Y son a Ben. Mira, estas 10 de la polla para que las escuches ahora mismo. Te dejamos la playlist aquí abajo. El eutanasia. Ese tema pues hablando de eso, del derecho a morir en paz y con dignidad. Y bueno, pues el cara al culo que decir de él está pues muy de actualidad. Incluso pues en el disco de la tropa do carallo pues hay hay un tema ese muy español me parece que se llama algo así que bueno que es un tema pues que siempre ha estado presente ¿no? Los fachos los fascistas los neofascistas dentro de las letras de Barista y de las canciones de la polla gatillazo tropa do carallo te cagas y te meas señoras, señores espero que lo hayan disfrutado madre mía me he quedado sin aliento y otro día 10 más ¿qué te ha parecido? Comenta danos un like si te ha gustado si no te ha gustado pues nos dais un dislike pero se lo recomiendas a todo el mundo que se suscriban a tus enemigos también para que se jodan ala venga va pim pam bocadillo de atún